Y gente, miren, a quien me he traído el día de hoy un saludo muy fuerte porque se presenta en el canal Neux Hola, hola, ¿cómo estás, Jesus? Muchísimas gracias por invitarme, estoy ready para los partidos y para todo lo que se venga de frente, venga Como saben, gente, Neux, un creador importantísimo, conocido mucho por sus tier lists Hermano, cuéntame, ¿cuál es tu nivel en cara a cara? Mi nivel en cara a cara, digamos, bueno, tirándole un poquito a la humildad, no creo que esté tan mal Y pues sí, yo digo que me defiendo, me defiendo, claro A ver, hermano, ¿qué crees? ¿pasará nada? ¿vas a perder? ¿Cuál es tu expectativa? Como mi plantilla está en reconstrucción y demás cositas, yo creo que gano el primero, gano el segundo con dificultades Creo que me voy bien, creo que me voy bien Confianza alta, bien Neux Las reglas son sencillas, gente, vamos a jugar tres partidos, al mejor de tres ¿Qué pasa con el perdedor de este duelo? Y es que vamos a apostar cada uno un jugador Y el jugador que pierda el duelo va a tener que eliminar a la carta que ha elegido Así que, hermano, dinos, ¿qué jugador vas a apostar? La carta que voy a estar apostando a el hombre que ha muerto de pie, Roberto Baggio Sí, voy a Roberto Baggio, GRL96, es mi MCO titular, que va a aclarar Y le tengo un cariño bastante considerable Así que si pierdo este reto, yo prometo descartar, eliminar a Roberto Baggio Tots, media 96 Ah, GRL96, bien, 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 entonces yo también, hermano, el jugador que voy a apostar va a ser el Portero guardametas Oh, Black De GRL95 Black del evento Champions Va a ser el jugador que si es que pierdo Va a ser eliminado Ahora, gente, vamos a ver un poquito de nuestras plantillas, a ver qué es lo que parece, con qué plantillas vamos a jugar Pensa tú, Neux, a ver, checa mi plantilla A ver, portero Mainan Totti Bueno Uy, todos están en... en Dorado Todos al 30 Se viene O sea, Beto Increíble, loco Leao, Buanga, Gullit, Mataus Qué locura es esta Bueno, ok, ok Mira, la línea defensiva es top El medio campo, creo que es lo mejor que tienes Y ese Leao va a ser un fastidio, hermano A ver, para cara a cara tu plantilla, sin lugar a dudas, creo yo, puede llegar a ser un... ¿Quién es? En equipo general le voy a dar un... Un 9 Un 9, está bien, un 9 Es una buena plantilla, me gusta Listo, entonces vamos a ver qué es lo que tienes aquí América ¿Por qué América, Neux? Quiero ponerte Neux Es una larga historia Viene en el 2016 Cuando se iba a jugar la Copa América Yo me creé esta cuenta para hacer un equipo enfocado a la Copa América Y se me quedó ese nombre Pero vamos a ver qué es lo que tienes acá, Neux Es campeón de FC en cara a cara Ojo, gente, que Neux juega Aquí dice que va de humilde, pero... ¿Qué? Marco Roy Está en reconstrucción, vale Porque ha salido Baggio Baggio, el jugador que dice que vas a vender Ronaldo Nazario, Lewandowski, Eusebio Oye, tienes buena plantilla, hermano Tienes buena plantilla Primer partido, gente Ahí estamos, gente Vamos a jugar el primer partido contra Neux Mucha suerte, Neux Gracias, gracias No la necesito Vamos a darle Empieza el partido, gente No, 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 no Bien, Mike, bien Mike, bien No fuimos, no fuimos No fuimos No Tiro falso, tiro falso, hermano ¿Qué haré aquí? Bueno, se entró a la olla A ver, aquí A ver, aquí Cuidado Oye, oye Se va, se va, se va, se va Se va, se va No, no, que fuese Sí, Mike Y tú lo pusiste bajo en el tierly Cuidado Pateo Tranquilo 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 Vamos Caracolea No, 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 no Eh, eh, eh ¡Va, Mike! ¿Qué pasa? ¡Penado, penado! ¡Vamos! Oye, no he tirado ni una, hermano Primer tiempo y no he tirado ni una, hermano Estamos mirando, hay que ser sinceros Ahora nos toca a nosotros Como decía Greg Yo soy de segundos tiempo Listo Buwanga Buwanga La revelación de esta temporada Buwanga No puede ser No puede ser Rafael Se deja el primer tiempo Eres de segundo tiempo Venga, venga, venga En busca de empate Cuidado 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 Bien, saliva Cuidado, cuidado Cuidado No fuimos 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 No, no Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vamos 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 No Eh No Qué padre No No Mírate, perdón Eh Eusebio, vamos Eusebio, vamos Eusebio Tiene un cañón Eh Uy, uy Mataos Tranquilo Mataos 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 Bendito No, juego, juego, juego Tres Nada, 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 nada No El mano pasó cerca Tranquilo Va, va, va Espera, no me pasa nada No 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 la cortes, Arvin No la cortes Pensé que era autogol Cuidado, ya Pita, árbitro Ya, ya pasó Árbitro No Levantos que no está entrenado Loco, ya se ha cansado No 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 Casi Bien, bien, bien Bien, bien Bien, Neux Bien GG Buen juego Buen partido, hermano Muy buen partido Hermano, dominaste Fue un buen partido 1-0, gente Ganando yo, Neux Primeras sensaciones Siendo que Lewandowski es malísimo Bueno, es que no lo tengo entrenado, ¿verdad? Pero Sí, muy lento Sí, muy lento Tenemos el segundo partido De cara versus cara Contra el Jesus 95-26 No tuve suerte En el primer enfrentamiento Pero Te digo algo Estoy 100% seguro Que esta me la llevo Confío y tengo fe Dale, dale, dale Vamos, gente El partido fue Un poco rando Ok, bien Yo soy más de partidos de vuelta Vamos A Kudus 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 Alinear Kudus Que bien, Roberto Carlos Amo a Roberto Carlos Cuidado, cuidado Cuidado Sí 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 Pero qué locura Un fight Un fight Estás jugando en defensa Es para que te aparezca así, ¿verdad? Sí, exacto, exacto ¿Cómo sabes? Sabes, saben los trucos, hermano Uy, este hombre lo odio, ¿eh? Odio al lado Bubanga Va, buanga Va, buanga Uy, ¿qué pasó? Gullit 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 Bien Buena Uy, no Igualito Bien, mi flera Vámonos Salimos ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó, hermano? Bien, Asario Cuidado Móvanse Tranquilo No, no le dejes No le dejes No le dejes No le dejes Bien, ahí Grande, Teo Grande Uy, no No, hermano Qué bien Uy, era el No No, no No Se baila Se acabó el sueño, muchachos Adiós a Baggio Adiós, Baggio Hermano, no Baggio Oye, lo hizo bien muslera, ¿eh? Yo pensé que le iban a meter de quemar No, pero Neuk está defendiendo ahí ¿Qué pasó? No, hermano Es que ya, ya Ya se está centrando un poco, ¿eh? Bueno, que sea Nos metió ni un gol, Neuk Es cierto Oh, tienes a Torres Lo guarda para el final Mira, fíjate con esta jugada, ¿eh? No, no Muy bien tu defensa Esto es horrible, hermano Todo bien El niño El niño El niño El niño No No Pasé, Lina Ay, qué bien Muslera No, no No, hermano Qué error, ¿eh? Uy, no Pero qué Muslera, ahora sí Ahora sí, ahora sí No, otra vez yo Pero qué Pero por qué Las ayuditas, ¿eh? Ayuditas Ayuditas Está con ayuditas Uy, no Ayuditas Uy, te agujiste Ayuditas Te trajan todos los amaguetes Se acabó todo aquí Le dio en la cara a Tubini Buen toque Buen toque No, hermano El equipo está desconcentrado Se ha acabado todo Hemos perdido Solo un golecito Solo un golecito Solo un golecito Le pido al fútbol Y que bien Que bien, que bien Alcanzalo Toma Nada Ay, cariño May, may Merece ser meta Meta actual Vamos Vinny Va, Vinny Va, Vinny, va Vinicius 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 No Ay, qué Sácala Bueno, bien Gigi La verdad Y victoria Dos as... Neus, no puede ser Está nervioso Ya, está nervioso Hemos perdido Hemos perdido Así pasa No, Neus Así pasa En mi defensa Debo decir Que mi equipo está en reconstrucción Me faltaron cartas Pues sí, que van a estar en un futuro en mi equipo Yo creo que el más Fíjate, ojo Y atención todo el mundo Cuando mi plantilla esté completa Te reto nuevamente a un partido de Fese Mobile Y el que pierda El que pierda El que pierda, ¿qué? Ojo, eh Atento, que todos lo escuchen Tiene que descartar a su portero Oh, Michael Sí, al portero 100% Dale, dale Está bien Acepto Bien, aquí, aquí Dale, te invito al último partido Dale, gente Último partido Vamos a jugar con Neus Ha estado bien Ha estado cerca En el primer partido Eso lo vamos a jugar con calma, eh Neus lo va a hablar mucho Está concentrado Vamos a jugar así En modo hardcore Listo Listo Tocamos Buwaga Ahí está Traca Bi 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 Uy, ¿qué es eso? ¿Eh? 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 Ayuditas Ayuditas Neus, todo el partido con ayuditas Todo el partido, cuidado Vamos, cuidado Cuidado Ya ¡Tengo el último partido! ¡Tengo el último partido! ¡Tengo el último partido! ¡Maina! ¡Saca la porca! ¡Bien, bien, bien! ¡Increíble, hermano! Seguros, Maina Vamos Lo viste Continuamos ¡Qué bien, Roberto! ¡No! ¡Uy, qué buena! ¡Lo bueno! ¡Míralo! ¡Bam! ¡Muangagó! ¡Ah, no! Ramírez Ramírez Te ayudó mi Roberto Carlos ¿Eh? No, 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 no Ya está llorando Está llorando Juega para tu equipo, Roberto Carlos Sí, 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 el rebate me favoreció Roberto Carlos me traiciona La retirada La retirada Es el mismo 45 minutos, ¿eh? De Roberto Levantoski Levantoski ¿Eh? ¡No! ¡Licis! ¡No! ¡Portero! ¡Maina! ¡Mainaz! 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 ¡Dios! Metactuar, gente Se merecen metactuar ¡Dios! ¡Qué locura! ¿Dios! ¿Te salió esta? ¡No! ¡Uy! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¿Estás solo? ¡POR VAMOR! ¡VAMOS! ¡Qué bien! ¿Qué falta? Tanto que criticaste a Lewandowski, hermano, te hace un gol Mira que tiene una asistencia, eh, Baggio Yo partió Baggio con asistencia Ah, bueno, hace nada que sea asistencia 1-1, hemos defendido bien No, yo creo que... Necesito un gol de Baggio, eh Uy, Leao, es que es rapidísimo, hermano, eh Es rapidísimo, Leao Mira esto, en dos pasos te rompió, hermano Leao, Leao ha sido tú, lo puedo ganar A ver, vamos en busca del empate Y si lo hace Baggio, genial Que le coja Baggio, que le coja Beo Último minuto de Baggio Venga, Baggio La tiene Baggio Asistencia ¡No! ¡No! ¡Por qué, no! ¡No, no! El árbitro GG Buen partido, hermano, buenos partidos Buenos partidos, buenos partidos Por acá me encuentro en este intercambio de modificación diaria Listo para deshacerme de mi MSO titular Con todo y entrenamientos, eh 15 puntos de entrenamiento para Baggio ¡No! Mira, me salen puros platas para darlo de intercambio Y tiene que ser hasta abajo, Tom Acá está Baggio Adiós, Baggio No, no Adiós, Baggio ¿Por qué? Adiós, Baggio Le doy en intercambio Haz la cuenta atrás, haz la cuenta atrás Cuenta atrás Tres, dos, uno ¡Ah, ya lo di, hermano! ¡Ya lo di! ¿Ya lo diste? ¡No, hermano! Mira, voy a abrir el sobre, de hecho De intercambio de aplicación diaria Dale, dale Me sale Robinson ¿Qué te dieron? Ambrosio Y Pelé Prime ¿Pelé Prime? ¿Pelé Prime? No, no es cierto Un placer Un placer por hablar contigo Dale, hermano Cuídate Nos estamos viendo ¡Chau!